www.feyyaz.com ¿Usted cuánto tiempo lleva como operador? Como operador, estamos con unos 20 años. ¡Wow! ¿En la misma empresa? A mí me ofrece. Me ofrece. Cuando mi motora dice que tiene este... Estoy preocupado por dar el mejor servicio, y pues trayendo estas unidades. En la manqueta, he pegado la manqueta. El sistema de que presionan el autobús, puede pasar ahí. Es lo que me ofrece para personas con discapacidad, ¿no? Sí. En la parte de atrás traemos también lo que es la rampa. O sea, esa es manual. Yo puedo ir bajo la rampa para que sube y para que sube. Ahí. Y ya la capacidad en sí... En 115 personas. La verdad, tiene bastante capacidad. Muy bien. Sí. ¿Cómo lo estoy? Sí. Ahí es lo famoso. Prácticamente está sacado. Ahí. Ahí está. 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 Y ya te apoyas y te requieres Y ya te apoyas